Los diálogos entre la unión de resistencia primera línea, somos todos, y la alcaldía de Cali, para llegar a acuerdos que permitan mejorar la calidad de vida de los colectivos que adelantan estas protestas, avanzan por buen camino. Carlos Aponte está con el secretario de Bienestar Social de Cali, uno de los negociadores de esta mesa. ¿Qué nos puede contar de esos diálogos, Carlos? Juan Diego, televidentes, pues mire, son cerca de 45 horas de diálogo que han tenido estos jóvenes con diferentes actores, como la ONU, también la Iglesia Católica y, lógicamente, la alcaldía de Cali. Avanzan estos diálogos, han sido jornadas difíciles, entendiendo las necesidades que han manifestado estas personas que adelantan bloqueos en diferentes puntos de la capital del Valle. Precisamente, Jesús González, secretario de Bienestar Social de la ciudad de Cali, bienvenido a Noticias Caracol. Muy buenos días, y cuéntenos, secretario, ¿cómo avanzan esas mesas de diálogo con estos jóvenes y, al final, van a poder desbloquear las vías en la ciudad? Muy buenos días para usted y para toda la audiencia. Ciertamente, llevamos unos días de trabajo en la construcción de una conversación sobre las garantías. Todo este tiempo lo hemos ocupado con una facilitación de Iglesia Católica y Comunidad Internacional, especialmente Naciones Unidas y ONU y OEA, para generar las garantías para los protestantes. Aquí hay dos derechos, el derecho a la protesta, pero también el derecho a ir y venir por la ciudad y la región, o sea, el derecho a la movilidad, que es concomitante de muchos derechos. Sobre eso hemos estado centrados en el diálogo, hemos generado unas dinámicas que permitan concretar un diálogo en torno a garantías. Hay tensiones, obviamente, porque la movilidad ciudadana presiona y hay órdenes nacionales para transformar esas realidades. Desde Cali insistimos en que estas realidades se transforman con diálogo, con concertación. Se transforman para que haya participación ciudadana y se transforman reconociendo comunidades, digamos que se perciben excluidas, que sienten la exclusión por años, que hoy buscan alternativas y, por supuesto, el distrito lo que ubica es que una de las tareas como ente gubernamental y de Estado es generar esas condiciones con el acompañamiento de la gobernación del Valle, que ha estado presente, y de instancias de sociedad que han mantenido un apoyo a que esta situación tiene que resolverse con diálogo ciudadano, con concertación, con identificación de garantías para los diversos sectores que tienen una presencia en Santiago de Cali. Secretario, ¿qué decir sobre, de pronto, las comunidades que están en medio de esos bloqueos, pero no están haciendo parte de la manifestación? ¿Se están viendo afectadas económicamente parte del comercio? ¿La situación es complicada también en esos puntos donde están estos ciudadanos? ¿Qué decirle a estas personas? Claro, por supuesto que aquí hay una afectación de la vida cotidiana, de las condiciones de salud, de las condiciones productivas, del trabajo, del mínimo vital. Nosotros somos conscientes de eso. Hemos estado haciendo un planteamiento al respecto. Por supuesto, hay una agenda pública que va en esa dirección de recuperar la movilidad de la ciudad. Y se sostienen ambas posibilidades. Cuando no hay viabilidades y realmente tenemos una situación crítica, pues realmente actúa la fuerza pública. Y eso es de alguna forma difícil porque no se trata de resolver esto por la fuerza. Pero insistimos en una vía de diálogo, una vía concertada, una vía que haga armonizar el derecho a la protesta en el espacio público. Incluso la presión puede ser organizada de una manera que sea respetada por todos y todas. Pero también el derecho a la movilidad y esos dos derechos tenemos que equilibrarlos. En eso trabajamos en este momento en Santiago de Cali. Vamos hoy mismo a un espacio de reunión que está programado y esperamos que ahí tengamos unas buenas noticias para Cali y para el país. Secretario, precisamente hablando sobre esos operativos que hacen de restablecimiento del espacio público en esos sectores donde se presentan esos bloqueos. Hace pocos minutos nos informaban desde el puesto de mando unificado que desbloquearon la carrera primera con 62, muy cerca al paso del comercio. Este tal vez es uno de los puntos más importantes en esta mesa de diálogo. ¿Qué decir sobre estos desbloqueos? ¿Podrían influir en esas negociaciones? Sí, ojalá no hayan situaciones letales, no hayan enfrentamientos. Los manifestantes han insistido mucho en que nosotros tenemos que desescalar el conflicto. Desescalarlo significa ponerlo en el horizonte democrático, en el horizonte de respetar los derechos y los deberes ciudadanos, en reconocer que la protesta pacífica ha sido robusta y que tenemos que causarla en un diálogo social. Y en ese sentido estas presencias de la fuerza pública recuperando el espacio son fundamentales para toda la ciudad. Y hemos insistido con los manifestantes, con las expresiones de resistencia, que tenemos que encontrar un punto de movilidad de la ciudad. Ese será uno de los puntos que estamos trabajando y esperamos, por supuesto, que en estos eventos que se presentan, lo que se dé sea con mucho respeto por la ciudadanía, por la que protesta y por la que no está en la protesta. Y se dé también en un marco de garantías para todas y todos. En ese sentido es que Cali está en función de un proceso de diálogo. Digamos, esto no lo resolvemos puntualmente, desocupando una vía, porque la vía se vuelve a ocupar enseguida, si no lo resolvemos bien. Aquí tenemos que construir un espacio para el diálogo y tiene que ser ese el camino. Secretario, gracias por estar aquí con Noticias Caracol. Muy buen día y aquí estamos siempre presentes. Ahí está, pues es el secretario de la ciudad de Cali, uno de los que participa en estas mesas de diálogo. El diálogo, valga la redundancia, es la herramienta que está utilizando entonces la alcaldía de Cali para lograr establecer acuerdos y así desbloquear estas vías que mantienen ocupadas. Información desde el norte de Cali, Carlos Aponte, Noticias Caracol.